¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito me haga, Pecay! ¡No, no! ¡No se ha quedado! ¡No se ha quedado en la pecurva esta edad! ¡No se ha quedado! ¡No se ha quedado! ¡Ya! ¡No se ha quedado! ¡Ay, Dios mío! ¡A esto fue que questi campan drop era! ¡Gopro, stop recording! ¡Gopro, stop recording! Música 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 All right, I'm ready now, ready now I ain't gonna, I ain't gonna fall back now, no All right, I'm took it on, took it on me, took it on me, mm baby All right, I ever ask, ever ask, are you gonna, are you gonna be my lover? Tonight, I'll take it right, take it with me, take it with me, mm But if I left, then it ain't Austin's, and you turn your friends, and they hold your hands, baby, never mind, never mind But if I left, then it ain't Austin's, and you turn your friends, 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 and ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!